Arma de guía, las heridas compran el amor Las tienen la cara única, pero de las cosas que vacilar Vacilar, que rico vacilar Ya, 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 que rico tan, ya, ya Vacilar, que rico vacilar Ya, 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 que rico tan, ya, ya La y alegría, la bana y Kelly Abril ya, que rico tan, ya, ya Se leон por las cifras de cara, Que rico tan, ya, ya Es yo le voy a la pena Te 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 voy a la mujer Te voy a la pena Te voy a la pena Tene, tata, tata ... ... ... ... ... y 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